La esposa la muestra toditos Los sinaloenses, el jefe Vicente También demostró a la gente que mira por todos Y que son valientes Lo demostró en la mirada, nunca la bajaba Como siempre haciendo frente Cuando iban a presentarlo Se alineó su saco y le brincó al taste Con mirada penetrante, muy intimidante Y un buen semblante Con facciones, dos palabras Les hizo saber Que habían agarrado a un grande Comentan sus compañeros Que es el heredero Que se le dio el trono Sus hermanos lo respaldan La gente lo aprecia Y brindan apoyo Buen hombre, buen financiero Muy bueno pa'l pleito Y dejo buena retaña Y ahí le va un saludo a mi gente A toda la gente de Sinaloa Durango, Chihuahua y Sonora Y hasta California Pariente Oro alameños de la sierra La desenguía de elegancia Fuera tolerancia En ciertos asuntos El es Vicente Zambada El que a la plebada Les asignó el punto Y hacia de brazos, gatillos Pinosas cobranzas No dejo afuera Ninguno Inmesas cosas Tenía Coyas, carros nuevos Pero sus prioridades Fue a respaldar A su viejo Para que sea eterno Sin responsabilidades Actividad en el rancho Siempre coordinando Montañas y pastizales Si hay caballos Si hay caballos Y alta escuela Les decía Vicente A toda su escolta Cuando recorre a la sierra Montaba en su macho No eran vías cortas No hay que mirar apariencias Más ver el futuro Más ver el futuro Eso siempre cataloga Más ver el futuro Ah Ayah No hay que me atreend No hay que me atreend Si hay caballos Si hay que me atreend